hola amigos sean bienvenidos una vez más al canal en esta ocasión como ya saben es día lunes lo que significa día de noticias funko pop comenzamos amigos con las primeras novedades ya que estamos viendo aquí principalmente los nuevos funcos que llegarán para las winter games de los fun days que son los fun days ya es es un como un mini evento por así decirlo que sale cada año que principalmente salen por personajes por categorías en este caso amigos podemos ver que igual como siempre se van a tratar de cuatro de esta de winter fun days amigos como tal podemos ver una es hockey un box bobsled sky jumping y speed skating que estas piezas como les digo amigos se puede decir que son los representantes o las mascotas de este evento recordemos que en este tipo de cajas aparte de estos personajes que ya son seguros obviamente uno en cada caja pues vienen piezas bastante valiosas y piezas valiosas unos ejemplos de ello pues la mayoría es que son freddy funcos pero son freddy funcos aparte de que son extremadamente limitados son freddy funcos pues con diferentes atributos y me explico de diferentes licencias puede ser un freddy funco de marvel uno de dc o inclusive de anime esta caja como tal todavía no tenemos una fecha pero yo lo estaré manteniendo pues por cualquier cosa también amigos vamos a tener un nuevo kart titan que este será un special y series que recuerden que los special y series llegan con muchísima facilidad a méxico simplemente hay que esperar a que este anuncio se haga oficial ya que digamos que es una pieza pues les voy a decir que a pesar de que es un vistazo principal no es una pieza 100% confirmada también amigos ya próximamente estaremos teniendo la fecha que es el 14 de febrero día del amor y la amistad y con ello ya sabemos lo bien representado que está star wars entre ellas podemos ver que ya se ha revelado la primera pieza que será la princesa leia y se conformará de cuatro piezas regulares entre ellas podemos ver a rey viviate y kylo ren obviamente también no tenemos los exclusivos que posteriormente los iremos viendo pues poco a poquito también amigos por parte del mago de os y principalmente en un nuevo funko cover que vendrá dorothy y toto esto es algo curioso ya que se celebran al parecer 100 años de warner bros y por ello tenemos esta pieza en representación que por cierto será una versión diamond y no será la única pieza que vendrá para este 100 aniversario ya que bueno vamos por parte amigos también vamos a tener este nuevo funko cover de aquaman demasiada buena la pieza amigos aparte de que el cover se ve impecable la base que tendrá en tono del agua saliendo del agua se ve maravillosa excelente pieza y yo obviamente se las recomendaré muchísimo también creo que algo tarde amigos pero bueno no del todo ya que tendremos dos nuevas piezas una referente a godzilla versus kong y otra simplemente de godzilla serán ambas piezas black light como lo podemos ver y ambas serán exclusivas de la tren de la tienda de entertainment earth todavía no se dice a méxico si es que van a llegar o a qué tienda principalmente ya que como se los he dicho en diferentes vídeos las piezas exclusivas de entertainment earth llegan con demasiada facilidad a méxico me trae decir que son las piezas pues más confirmadas que llegan a méxico aparte de la especially serious también amigos tendremos próximamente unos nuevos nfts que en mi opinión digo no es tan mal pero estoy casi seguro que no despiertan mucho el interés de la mayoría y la verdad es que digo aquí cada quien amigos pero entre ellos podemos ver a lo que es el señor cara de papa vestido de transformers un furby también otro cara de papa de bumblebeam de hungry hungry hypopo creo que es de los de los hipopótamos que son como de colores también tenemos otro stretch a strongman y un freddy funko que en mi opinión es freddy funko a pesar de que sea muy sencillo pues es demasiado bueno muy sencillo pero creo que sí es interesante estos nfts como tal todavía no se dice a qué día o fecha vayan a llegar al 100% pero ya sabemos los funko pops redimibles que tendrá que dejemos comentarios si a ustedes les despierta cierto interés esta nueva wave pasemos a la siguiente amigos y nada más un anuncio oficial porque ya en el vídeo pasado pues los he denunciado acerca de espión munchlack y oshawott que déjenme decirles que ya con el vistazo oficial ya más claro me atrevo a decir que el del mejor diseño creo que si es espión y oshawott pero creo que me inclino inclusión poco más por este espión ya que munchlack realmente creo que siento que se ve raro saben más que nada de la cabeza digo el cuerpo creo que está bien pero de la cabeza siento que si se ve un poco raro esperemos que si llega a salir un snorlax pues que sea algo algo digno del personaje también amigos como les dije no nada más era esa pieza que vendrá del mago de os yo creo que va a venir varias piezas en celebración de los 100 años de walter bros ya que aquí podemos ver una combinación demasiado buena que en mi opinión de verdad me gustó demasiado esta combinación de escúbido y los looney tunes creo que vale totalmente la pena aparte de que son piezas muy coloridas creo yo que tiene un diseño increíble y para los amantes ya sea escúbido o de los más bien de los looney tunes como tal ya que hemos tenido también diferentes ya vestimentas o colaboraciones de los looney tunes entre ellas inclusive fue una de dc comics los looney tunes normal y yo realmente a pesar de que no soy tan fan al 100% de lo que es escúbido creo que son funcos demasiado buenos y no sé tal vez me vaya a comprar uno de ellos simplemente llegarán seis piezas regulares pero eso sí amigos acuérdense que son regulares pues ahí te ya tengo uno disponible en diferentes plataformas o más bien tiendas oficiales de funko y en mi opinión creo que el mejor es piolín siendo vilma la verdad y también este box bonnie y ya tratas y la máquina del misterio de verdad amigos estos funcos son una joya y de verdad espero al menos conseguir la máquina del misterio con box bonnie increíbles piezas amigos pasamos a la siguiente y un anuncio demasiado pero demasiado esperado amigos las nuevas piezas de dragon ball super que ya anteriormente ya habíamos visto el prototipo de lo que era este goku black que como podemos ver van a venir seis piezas regulares porque en efecto la pieza jumbo de black goku será una pieza regular también llegará un trunks jiren shin y kale que por cierto la verdad es que me sorprende mucho que este black goku pues salga en una versión tan tan grande de hecho me lo podría esperar inclusive más de jiren que de black goku pero eso sí digo ya dejándolo de lado les recomiendo 100% este black goku bueno no este el que están por ver porque si es amigos llegarán versiones glow in the dark de nuestras piezas favoritas que entre ellas igual ya habíamos visto es es en específico ese prototipo de jiren ya que si ven amigos el regular no tiene la parte esta de fuego la el aura pues que tendrá y será una versión glow in the dark de jiren esta versión ya la habíamos visto igual en un prototipo junto con el goku ultra instinto que si no han visto el vídeo se los dejaré aquí arribita pero también el goku black amigos creo que el goku black realmente me causa mucha intriga digo su sable creo que va a ser espectacular pero el cabello me da mucha curiosidad en saber si es que respetarán bien el color rosa que es que tiene esta pieza y por cierto este trunks del futuro que creo que trunks del futuro igual puede ser una grandiosa pieza ya que brillará el cabello los ojos las cejas obviamente la espada y el aura entonces digo a pesar de que no son las mejores piezas de dragon ball super creo yo que es una gran oportunidad pues para los que no tenemos goku black ya que goku black es una pieza que realmente es algo bastante difícil de conseguir inclusive yo quiero un goku black pero ahorita voy a esperar más que nada a esta pieza regular también trunks del futuro creo que es una gran pieza junto con jiren ya que solamente tenemos una pieza de jiren y obviamente shin y que el piezas que de verdad bueno shin creo que ya hacía demasiada falta no sé ustedes que piensan pero en mi opinión creo que es una gran oportunidad en caso de que no hayamos conseguido principalmente el goku black que estoy seguro que será la mejor pieza por cierto amigos jiren y goku black ya lo pueden encontrar tanto en jiren simplemente en distrito max pero goku black ya lo podemos encontrar en distrito max y limited edition del trunks del futuro como tal todavía no ha salido pero de todas formas les recomiendo que estén al pendiente de mi instagram ya que ahí será pues cuando salga será la forma más rápida en que yo lo pueda publicar amigos recuerden increíbles piezas pasemos ahora a la sección marvel que entre ellas son piezas bastante poquitas pero creo que demasiado hype antes tenemos aquí amigos la segunda pieza acerca de este movie moment de civil war como les iba comentando igual en el anterior vídeo que fue en el de visión vamos a tener estas piezas que serán colocadas de frente uno a uno serán una pieza pues regular de cuatro pulgadas del tamaño regular principalmente esta pieza será hawkeye y vaya creo que es demasiado estoy muy emocionado por ver cómo es que quedará esta increíble escena y lo mejor de todo es que bueno yo creí que iban a sacar no sé todo un equipo primero pero que vayan sacando una pieza por equipo vale totalmente la pena amigos estoy emocionado y espero ver al menos a lo que es spider-man y también a scarlet witch que yo creo que serán piezas demasiado buenas y hablando de piezas boggle de escena amigos ya tenemos aquí una imagen pues principalmente de cómo es que lucirán las piezas de los seis siniestros y spider-man y no hay nada más que decir que está increíble esta maravillosa escena inclusive lo curioso es que si ahorita ustedes no se convencen ya por esta foto digamos que ahorita es el momento perfecto para que la aprovechen ya que la mayoría de piezas inclusive toda la semana todo el mes han estado extremadamente baratas y me atrevo a decir que están a un precio de una pieza regular entre ellos piezas que he visto muy baratas es al doctor octopus al buitre y al hombre de arena en cuestión de misterio es el más complicado de encontrar pero de verdad amigos creo que es el momento perfecto para que se hagan de estas piezas simplemente véanlo será increíble que por cierto al parecer los ojos de spider-man será una versión como cromática que será algo brillosa en los ojos pero de verdad váyanse por esta pieza que está increíble amigos y por cierto ya tenemos la primera relevo revelación acerca de la batalla final de spider-man no way home recordemos que igual estas piezas serán reveladas el próximo ve más bien la otra semana lunes 26 serán reveladas las imágenes oficiales sin en cambio hubo una pequeña convención acerca de los exclusivos más bien a toda la web completa de spider-man y es una tremenda locura ya que ya están llegando estados unidos amigos ya es simple cuestión de tiempo para que lo empecemos a ver en tierras mexicanas que valdrá totalmente la pena y entre ellas amigos podemos ver las primeras imágenes como lo vimos en en el boceto principal que tendremos como primer punto al spider-man de tom holland y al lagarto pero amigos no es todo ya que al reverso de estas piezas podemos ver qué piezas serán las próximas en salir como primeras dos tenemos a lo que es spider-man y al lagarto la siguiente será el hombre de arena electro the friendly neighborhood spider-man que en este caso es el spider-man de toby maguire el doctor octopus el duende verde que podemos ver que el diseño que va a tener aquí el duende verde creo yo que va a ser demasiado alucinante ya que tendrá su planeador y será principalmente la escena con la que viene con su capa y la última pieza será el amazing spider-man que será el spider-man de andrew garfield realmente estoy demasiado hypeado por ver cómo se verán estas piezas totalmente unidas y como les digo será nada más cuestión de tiempo en que se vayan revelando y vayan saliendo poco a poco realmente eso sí les voy a hacer demasiado honesto serán piezas exclusivas de target aquí en las imágenes podemos ver que si en efecto van a llegar con sticker special edition pero realmente estoy seguro que tardarán demasiado en poder llegar a y no nada más a méxico sino a estados unidos que es el principal mercado de funko pop simplemente hay que ser pacientes y hay que disfrutar las imágenes que tenemos y ya para poder concluir amigos simplemente aquí un vistazo de cerca lo que va a ser al spider-man metálico de toby maguire que debo ser honesto que no me estaba convenciendo tanto pero o vaya a ver nada más que hermosura de pies amigos ya de verdad espero que ya llegue esta web completa de spider-man no way home que estoy seguro que ha sido de las mejores waves que ha salido en muchísimo tiempo aparte que amigos hay que ser honestos spider-man no way home es una película perfecta eso sea todo amigos por el vídeo de hoy espero les haya gustado muchísimo ya saben dejen su like suscríbanse para más y no olviden comentarme qué pieza en la que ustedes más esperan nos vemos hasta la próxima un abrazo muy fuerte bye